¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Yo soy Minecraft! Y estamos junto a Timbap Víctor Rater y mandamos un escondite ¡Súper especial, chicos! Vale, aquí ya no cabemos más, ¿eh? Aquí no cabemos más, ¿eh? ¿No quieres jugar artificiales? ¡Pero no me pegues! ¡Pero callamos, callamos! ¿Dónde están? ¡Susias ratas! ¡Hola! ¡Creo que te han visto, Víctor! ¡Corre, creo que te han visto! ¡Pero me pilla a Mike también! ¡Pero me pilla también a Mike! ¿No has visto a Timbap? Pero no, pero sí, un momento ¿Que aquí está a Mike? No, yo me fui cuando te vio me fui ¡Pero pedazo de inútil, loco! ¡Pero que tú eres inútil que no lo ves al Timbap! ¡Ay! ¡Corre, Timbap! ¡Que te han visto! ¡Corre, Timbap! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rator, Rator! ¡Eres el único tonto que no me ha visto! ¡Todo el rato estaba ahí! ¡Todo el rato, todo el rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!